Jugadores, ¿qué tal? Bienvenidos. Ya estamos nuevamente en la jugada financiera, entrenamiento de bolsillo. Y, Nelly, estamos de manteles largos. Exacto, porque estamos solitas. ¡Eh! ¡Raro, raro, raro! Nunca estamos solitas. Nunca. Generalmente es al final del año o al principio del año, pero así hacer como a mitad de año un programa solas es raro. Y es delicioso, además, porque tenemos mucho que platicar siempre. Así es. Este año, jugadores, a partir de enero empezamos con el Instagram y empezamos a subir consejos semanales. Y queremos platicarles los más básicos porque ha sido una experiencia linda, cada vez tenemos un poquito más de seguidores y sentimos que estamos haciendo en otra red social, bueno, el radio no es red social, pero entonces en una red social una labor para que estén mejor con su dinero. Sí, y además, como es breve, Nelly, yo creo que es más fácil que lo tengan en mente, que se acuerden. Exacto. Y nosotras nos divertimos, además. Exacto. Un minutito en la semana y dice, consejo uno, consejo dos, consejo tres, y así ya llevamos veinte, Gaby. Así es de que estamos celebrando el veinte consejo de la jugada financiera en Instagram. Y además, próximamente ocho años. Sí, en septiembre de este año, ocho años. Así que estaremos de manteles largos, Mario, traeremos pastel. Sí. ¿Emitaremos a alguien de vinos? Yo creo, oye, vinos o mezcal o tequila, algo, algo tenemos, y de pasteles. Sí, tenemos patrocinadores por ahí que se aparezcan, bienvenidos. Así es. Sí, ya saben. Y hasta botanas si quieren. Así es. Oye, Gaby, pero resumiendo estos veinte consejos que hemos dado en Instagram, ¿cuál dirías que es el primero? Nelly, hay uno que nos encanta a ti y a mí siempre, 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 y yo creo que ese es, para mí, el básico, donde debemos empezar siempre. Y es, conócete y conoce tu relación con el dinero. Y me encanta porque sonríes y te brillan los ojitos. Porque, jugadores, la verdad es que es lo último que hacemos. Siempre pensamos que tenemos mucho dinero, poco dinero, ahorrar, invertir, gastar. Pero nunca pensamos qué queremos hacer con el dinero desde nuestra perspectiva como seres humanos, como persona que tiene gustos propios, que tiene metas propias. Además, esa es otra. Mis metas no son las mismas que las de Nelly, ni de las de ustedes. Entonces, tenemos que empezar por conocernos, Nelly. Sí, definitivamente. Fíjate que hoy en la mañana, que ya habíamos dicho que íbamos a hacer este programa y que seguramente el primer consejo iba a ser autoconocimiento, estaba oyendo un podcast muy interesante en donde una señora hablaba, es una consultora de empresas, y entonces hablaba que cuando llegaba a la empresa, pues lo primero que hacía era estudiar su situación actual. Y yo pensé, es que es exactamente lo mismo, pero de forma personal. Cuando llegas a un doctor, lo primero que hacen es hacerte un historial de cómo estás. Exacto. Cuando vas a hacer una consultoría de una empresa, pues empiezan a estudiar cómo está la empresa. Siempre que tomas algún curso, te preguntan cómo estás en lo del curso. Pues lo mismo es con el dinero. Pero tienes que saber en qué situación estás, conocerte para poder, pues, estar mejor. Además, esa es la única forma, Nelly. Si no sabes de dónde partes, cómo puedes empezar a tomar las riendas de algo que no conoces. Entonces, es muy importante eso. Y justo, por ejemplo, Nelly, y ahorita estamos platicando que salí unos días con mi familia, y chistoso, ahí se ve hasta el perfil. Por ejemplo, una de las personas con la que salí se dedicaba a apuntar lo que iba gastando por día. Ajá. Ya fuera en efectivo o en tarjeta de crédito. Y la otra persona decía, yo no me acuerdo, guardé las notas y voy hirviendo. Y nos daba mucha risa porque ella misma decía, es que hay veces en que me dicen, tú no sabes ni siquiera cómo está tu situación. Necesitas llevar tus cuentas. Y se reía ella y decía, sí sé cuál es mi situación, pero no la quiero conocer tan a fondo. Y yo decía, no, sí tienes que saber. Entonces, la verdad, la única forma es esa. Claro. Conoce cómo estás, conoce en qué momento, en qué etapa de tu vida estás, qué quieres, qué no quieres. Y como decías, como bien decías, tu relación con el dinero también conoce en qué momento es en que gastas más, con qué emociones con la que gastas más. Tan duro. Cuánto ahorro tienes, cuántos ingresos recibes, cuántos egresos haces y en qué conceptos. ¿Quieres tocar todos esos, quieres tocar todos esos puntos? ¿Quieres que toquemos eso? Encantada. Y nada más rapidísimo. Aquí ahorita que decías de con qué sentimiento gastas y demás, cuál es la emoción, etcétera, que lo desata. También cómo son las personas a tu alrededor que puedan provocar cierta emoción dentro de ti para que puedas actuar de cierta forma. Entonces. Claro, que también yo creo que financieramente se conoce a los amigos. Así como algunos te pueden incitar a fumar, algunos te pueden incitar a beber, algunos te pueden incitar a gastar. Sí, claro. Lo que no tienes. Sí, lo que no tienes o que de repente te digan, ay, es que está padrísimo, se te ve increíble. Y que piensas y digas, bueno, pero se ve increíble, pero a lo mejor no es de mi gusto, no me lo voy a poner nunca, voy a… Que compres lo que necesitas, lo que sabes que vas a usar. ¿Por dónde quieres empezar, Gaby? Tú dime, Nedy. Me acabas de preguntar, así que amiga, sigo tu pauta. Ingresos y egresos. ¿Cómo puedes saber tus ingresos? A ver, Nedy, tú dime, ¿cuáles son los ingresos? Primero, definición. Claro, definición. Nedy, ¿qué son los ingresos para ti? ¿Qué son los ingresos? Pues es el dinero con el que cuentas, ya sea para un periodo de tiempo o para un evento. Ok. Que puede tener varias fuentes. Pues los que trabajamos es nuestro trabajo. Pero nuestros jóvenes universitarios, disfrútenlo, a lo mejor son sus papás. Ah, sí, todavía están becados en casa. Ese es bueno. Y puede ser por un periodo, ¿no? Puede ser que te den por semana, puede ser que te den dinero por quincena, puede ser por mes, o puede ser para un evento. A lo mejor es el ingreso para hacer una fiesta, o a lo mejor es el ingreso para un viaje, ¿no? Es el dinero con el que cuentas por un periodo o para un evento. Ok, perfecto, Nedy. Y entonces, cuando tú ya sabes tus ingresos o estás consciente de cuánto recibes, ¿qué pasa cuando sabes que hay un ingreso que tienes fijo? Todos sabemos, por ejemplo, que a lo mejor yo voy a recibir mi sueldo, que voy a recibir lo que gano en la semana, la mesada, por quincena, lo que tú quieras. Pero, ¿qué pasa cuando son casos que son esporádicos, no son siempre, a veces como podría ser tu cumpleaños, regalos por alguna fiesta, navidad, etcétera, que estén festejando? Pues es que el consejo, Gaby, que siempre hemos dado es a escribir. Tú quieres saber realmente tu situación en diferentes aspectos, empezando por ingresos, tienes que escribirlo. Tienes que escribir cuánto ganas de sueldo, tienes que escribir cuánto te entró de regalos navideños, tienes que escribir cuánto te dieron de regalos de cumpleaños, o a lo mejor una clase particular que diste, o un curso, en fin, solamente cuando escribes y sumas, te das cuenta de la realidad. Hijo, y eso nos cuesta trabajo. Sí, por supuesto, a ti y a mí no tanto, pero hay gente, bueno, de hecho, algunos de los próximos consejos que voy a dar están relacionados con mi hermana. No sabes qué diferentes somos mi hermana y yo, Gaby. Es una cosa increíble. Las dos tenemos finanzas sanas, gracias a Dios. No debemos nada, pero la forma de llevarlas es muy diferente. Yo escribo todo y ella no escribe, ella hace los sobrecitos y dice, yo tengo tanto y ya no escribo en qué gasto. Yo sé que tengo tanto y me lo puedo gastar en lo que yo vaya diciendo. Oye, a ver, yo te voy a decir algo, porque yo he pasado por las dos etapas. Pasé por la etapa de los sobrecitos y después escribir y demás. Entonces, en la etapa de los sobrecitos lo que yo hacía era que tenía un sobre específicamente de ahorros y de lo que no me había gastado en alguno de los sobres, lo sacaba tal cual y lo mandaba a ahorro. Ni siquiera era lo puedo gastar, sino que lo sacaba y lo mandaba a ahorro. Y de ahí ya veía cuánto se había ahorrado y decía, a ver, tengo pensado comprar algo. Sí, sí tengo pensado comprar algo. Se paraba y lo demás lo dejaba ahí ahorrando. No era de me sobró y lo voy a gastar. No, como que es que si no es muy fácil que sigas gastando, creo yo. Claro, y es que ahí ya tocaste otro tema que es el ahorro, pero vamos, vamos por partes, vamos por ingresos. El dinero con el que cuentas para poder gastar. Para poder gastar. Exacto, ya sea en un periodo de tiempo, ya sea en un, ya sea en un evento. ¿Y egreso, Gaby? ¿Qué es egreso? Un egreso para nosotras es cualquier salida de dinero que ustedes hagan para cualquier concepto, ya sea que paguen servicios de casa, como ya saben, pueden ser luz, gas, este, teléfono, agua, etcétera, renta, o los que, por ejemplo, si tienen carros y pagan gasolina, el transporte público, si pagan, este, por ejemplo, las casetas, que también eso luego lo pierden mucho de vista. Todo eso. Los cafés. Los cafés. Los cafés. Es esa parte, todavía no llegamos a la parte dura, porque esos no nos damos cuenta nunca, ya saben, acuérdense, los famosísimos gastos hormiga, que luego a lo mejor les platicamos un poquito, pero todos aquellos desembolsos que ustedes hacen, ya sea constantemente o esporádicamente, esos son los gastos, los egresos. Entonces, para muchos, puede ser algo que están muy conscientes, Nelly, yo creo. Y hay unos. Ah, sí, los cafecitos, por supuesto. Ahí está Mario, exacto. Mario nos comenta los cafés. El cine, las comidas afuera, para los jóvenes universitarios, la novia, que luego gastan más en ella que en esposa, que ya cuando es esposa. Oye, o simple y sencillamente también todas las plataformas que tienen ahora. Claro, claro. Sí, todo el streaming que tienen es un gasto tremendo. Y el otro día también me estaban platicando chistoso de una persona que trabaja en un banco y que un artista famoso, ya sabes que tiene la super duper tarjeta y demás, y que decían, empezaron a ver que había cargos y cargos y cargos y cargos en la tarjeta y decían, pero cómo, no vamos a bloquearla porque algo está pasando, esto no es lo común. Ah, no, pues que después de la pandemia se quedó enrolado con, con todos estos gastos y seguía gastando, a lo mejor no se había dado cuenta que los tenía ya, este, que se cargaban directamente a la tarjeta, entonces. Y Gaby, ahí el secreto es, otra vez, escribir. Solamente escribiendo te das cuenta de todos los conceptos en lo que gastas. Y una vez que escribes cada uno de los gastos, debes de intentar sumar por conceptos, a lo mejor dividir en, no sé, máximo 10 conceptos. Uno podría hacer comida, uno podría hacer servicios de casa, uno podría hacer cafecitos, uno podría hacer diversión, uno podría hacer gasolina, uno podría hacer. La mascota. La mascota, la mascota, o los famosos gastos hormigas, o bueno, la renta. Es que hay mucha gente. Y ahí, hay ciertos, bueno, y ya que los escribes y ya que los sumaste, podrías o deberías estudiarlos en porcentaje sobre los ingresos. Por ejemplo, si tus ingresos son mil pesos y gastaste en renta 300, bueno, pues divides esos 300 entre los mil, o sea, el gasto entre el ingreso y lo sacas en porcentaje, que en este ejemplo sería el 30%. Y entonces ahí hay unos ciertos porcentajes que dicen que no se deberían de rebasar, ¿no? Por ejemplo, la renta no podría ser más del 30%. Los servicios de tu casa, si es que no estás pagando renta, tampoco deberían de ser más del 30%. Si estás pagando renta, pues deberían de ser del 20%. Y los famosos gastos hormiga que dice Mario, pues no deberían de pasar del 10%. Y el 10% con todo y todo es muchísimo. Claro. Ya que se ponen a hacer cuentas es muchísimo, Nelly. Y aquí lo interesante es que vale la pena que le den seguimiento a esto, porque si ustedes lo ven y checan que normalmente un mes común para ustedes que nada más hacen las actividades normales, a lo mejor representa ese 30% que bien comentaba Nelly. Pero si de repente yo checo otro mes y ese 30% ya no es 30%, ya es 40%, analicen qué pasó ahí. Exacto. De verdad, eso es importantísimo. La última forma de verlo es como dice Nelly. Si no lo apuntan y no ven que ha cambiado, no se van a dar cuenta por qué ha cambiado. Claro. Ahora, puede ser, tengan cuidado, que no haya aumentado el gasto, sino que hayan disminuido los ingresos. Exacto. Entonces eso lo tienen que controlar también, tienen que estar pendientes. Por supuesto. Los meses sin intereses, claro que tienen que estar dentro de tus egresos, porque es un dinero que ya tienes asignado para el pago de algo que hiciste. Entonces, definitivamente es apuntar, 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 y solamente así puedes estudiar y tratar de estar lo mejor posible. Gaby, dijiste que 10% es mucho. A la gente no le parece tanto de inicio, pero gastar 10% en gastos hormiga, Gaby, es un mes al año. Ah, claro. Es muchísimo, es muchísimo, es que es un mes al año, y si se ponen a ver si yo les digo que hay gente que ha hecho las cuentas de estos gastos y han estimado que se van entre 10 mil y 15 mil pesos en gastos hormiga. Claro. Asusta, porque esos 10 mil pesos, esos 15 mil pesos, podrían ser muchísimas otras cosas más. Definitivamente. Entonces, saber si te gusta lo que ves, déjalo así. Pero si no te gusta lo que ves, pues es momento de cambiarlo, porque eso te va a llevar a estar mejor con tus finanzas, a tener un poco más de ahorro, a tener más dinero para algo más grandecito, y no pura cosita chiquita, 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 que te termina drenando. Además, Nelly, y rapidísimo, antes de que nos vayamos a corte. Sí, se nos fue el primer bloque. Se nos fue rápido. También aquí, Nelly, además, ok, lo que siempre decimos tú y yo, si estos gastos son importantes para ti, estos gastos hormiga, déjalos, pero incluyelos en tu presupuesto. No los pierdas de vista, no los escondas abajo de la alfombra, porque entonces eso es lo que te va a drenar. Así es, es como el que deja de fumar. No lo escondas, ni modo, tú lo sabes. Sí, todos lo van a saber al rato. Entonces, ya saben, jugadores, ahorita regresamos rapidísimo, no tardamos nada. Voy, 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 déjame ponerlo de este lado, porque Abby, que el de Nelly se tiene... Ahorita, ahorita va ahorro. El ahorro debería de ser el primer egreso. No, no sirve. Entonces, pues mira, mejor en el banco que debajo del colchón, pero pues mejor buscar otro tipo de inversiones. Pierdo. La inflación, claro. Pues si no te da nada. Exactamente. Así es. Vamos a tocar. Y, jugadores, ya estamos aquí de regreso, rapidísimo, con Nelly Rueda. Y Gaby González, solitas. Súper, súper programa. Súper programa de consejos financieros básicos que les hemos empezado a dar en Instagram una probadita cada semana. Oye, Nelly, a ver, rapidísimo, resulta que el otro día platicando con unas personas me decían, a ver, a los bancos les conviene que no tengas educación financiera. Y yo decía, qué triste, sí es cierto, ¿por qué? Porque si ustedes no tienen educación financiera, el dinero lo van a tener en su cuenta de ahorro, que da una tasa de interés muy baja. Claro, o que no da tasa de interés. O que no da tasa de interés. O sea, si tienes una cuenta, a ver, Gaby, me voy para atrás, definición de bancos. Empecemos. Es que generalmente no lo pensamos. Generalmente se nos hace muy obvio que hay unas instituciones financieras llamadas bancos y no pensamos qué es el banco. Exacto. Entonces, el banco es el intermediario entre dos tipos de clientes. Curiosamente, ambos se llaman clientes, pero en realidad es un cliente y un proveedor. Sí, claro. Son dos tipos de clientes, al que le sobra el dinero y se lo da al banco para que se lo cuide y tenerlo en un lugar seguro y muy probablemente a cambio de un interés, ese cliente se llama superhabitario y otro cliente que es el que tiene, al que le falta dinero. Y entonces, acude a ese intermediario, que es el banco, para que ese banco le preste dinero. Y entonces, el banco le preste el dinero, pero obviamente a cambio también de un interés. Nada es gratis. Y ese cliente al que le falta el dinero se llama cliente deficitario. Entonces, el banco es un intermediario entre el cliente superhabitario, que le sobra el dinero y se lo da, y el cliente deficitario, que le falta el dinero y se lo pide. Bueno, ambos se relacionan con intereses, pero obviamente el banco le paga al cliente superhabitario menos de lo que le cobra al cliente deficitario. Esa es la ganancia del banco. O sea, el banco es un intermediario y su mercancía es el dinero. Y como quiere ganar, lo vende caro y lo compra barato. Y además, ojo, ese dinero, esa mercancía, no es de él. Exacto. Entonces, bueno, no es de él, efectivamente, pero sí se necesitan muchos requisitos para tener un banco. Y entonces sí es un lugar seguro, ¿no? Entonces es un intermediario seguro, porque en realidad tú podrías ir con tu vecino que funja igual de intermediario y, pero no esté, y se puede escapar porque no esté formalizado, ¿no? Llámese economía colectiva o tanda. Exacto, así es. Hay veces que no pensamos en lo que es un banco. No. Y cuando damos esta definición como tan sencilla, pues entiendes que la mercancía del banco es el dinero y que tiene que ganar. Claro. Entonces, al banco le conviene que tú no seas tan buen cliente y no le exijas muy buenos intereses porque entonces él gana más. Y entonces el banco tiene diferentes tipos de cuentas. Están las cuentas base, digamos, que esas reciben el dinero de los clientes superhabitarios, pero no dan nada a cambio. Y pues claro que esa le conviene 100% al banco. Exactamente, ¿y por qué tenemos esas cuentas base? Porque simple y sencillamente no llegamos a preguntar qué cuentas tengo a disposición de acuerdo a mi perfil. Entonces, se supone que deberían perfilarnos, es decir, llegar y preguntarnos bien qué queremos, cómo funcionamos, etcétera, pero hay veces en que no lo hacen. Pero tampoco lo hacemos nosotros. Pues claro que no, ¿cómo lo van a hacer, Gaby, si ese es su negocio? Bueno, ¿cómo nos informamos o cómo nos educamos? Uno, escuchen la Juega Financiera. Por supuesto. Tenemos con Iván, han venido varias gentes de banco. Desde hace muchos años vino Rosy, vino Iván, tinajero de aquí de la sucursal de Santander. Carlos Escobedo, vino Carlos Escobedo, en fin. Entonces, el chiste es que nosotros tengamos nuestra cuenta base, pero le preguntemos al banco qué otro tipo de cuentas hay en donde ya sea ahorro y donde ya sea que nos den un poquito de interés o que podamos, ¿cómo se dice? Ligar nuestra cuenta con algún interés, con alguna inversión o con algún pagaré, ¿no? O sea, el chiste es que nuestro dinero no se quede en la misma cantidad, sino que busquemos que nos paguen intereses. Sí, claro, y que también ahí nosotros nos informemos también porque puede ser que el banco como tal no es el lugar para que yo invierta, que yo guarde el dinero esperando tener una ganancia. Exacto. Sino que es un lugar donde guardo el dinero para que no le pase nada, para que no esté susceptible de robo, etc. Entonces, o a lo mejor que yo no me lo gaste, lo que ustedes digan, pero entonces tengo que investigar otras formas de que pueda invertir y ganar algo de dinero. Exacto. Que el dinero trabaje para mí, punto. Exacto, exacto. A lo mejor poner un negocio, no sé, Gaby, a lo mejor comprar una propiedad y rentarla. En una época, lo que pasa es que ahora están los Ubers. Bueno, a lo mejor tener un Uber, ¿no? Pero en una época las placas de los taxis eran... Serán parísimas. Exacto, era de lo que más te pagaba como inversión. Entonces, pues también el consejo podría ser platicar entre amigos para ver en dónde están poniendo su dinero. Sí, claro, pero... Ay, Nelly, vuelvo al principio, pero recuerden que lo que haga su amigo no necesariamente es lo mejor. No, y también recuerden que generalmente es tema tabú y que no todos te dicen la verdad. Ay, eso es importantísimo. No todo el mundo les va a decir lo que está pasando. Entonces, investiguen ustedes. Hay muchas formas de invertir. Si les da miedo soltar de repente todo su dinero a invertirlo, hay algo muy sencillo que son los CETES directos. De verdad, entran a la página, es muy fácil ahorrar. Pueden ahorrar desde 100 pesos. Entonces, en Bursa creo que tiene... No, en CETES la tasa ahorita va a estar como en 11.40. Exacto. Comparado con la inflación, ¿está bien? La verdad es que... Los CETES intentan dar más allá de la inflación para que tengas una ganancia real. También eso es algo que hay que cuidar, Gaby, que... La ganancia que tú tengas. Siempre fijarte en cuánto está la inflación, porque si te dan... Aunque te den una tasa de interés, si es menor a la inflación, estás perdiendo. Y solamente si es mayor a la inflación, entonces tendrías una ganancia real. Exactamente. Ahora, aquí hay algo importante. Hay que estudiar, hay que investigar. Este, sí, investiguen, lean, pregunten a los especialistas. En la página de CETES directo pueden encontrar esta parte de los CETES. La inflación, hay una página del Banco de México muy buena, que da mucha información muy clara acerca de todo esto. Si quieren ver un poco más de las, de cómo las tasas de interés y todo eso, está la Conducef y tiene simuladores muy buenos. Y el Inegi, ¿no? Que es el que da la inflación en sí, aunque el que la reporta sea el Banco de México. Exacto. Oye, Gaby, pero para tener dinero en el banco es porque ya tuviste ahí una estrita que se llama ahorro. Ah, sí, claro. Que no sé si es una estrita o qué es, ¿qué es el ahorro? ¿Cuál ha sido nuestro consejo? No, ese es, bueno, siempre es, siempre es un tema. Cada vez que hablamos acerca del ahorro es un tema porque la gente te dice, lo que me sobra es lo que guardo. Y si no me sobra, ya no guardé. No, espérate, es que no se trata de que si te iba a sobrar lo gastaras y entonces como, ay, me sobró un poco en lugar de guardarlo, lo gasté. Exacto. Lo que tienes que hacer siempre y lo que nosotras recomendamos y lo que recomiendan los expertos normalmente es que lo primero que tienes que hacer cada vez que recibas dinero, algún ingreso, cualquier tipo de ingreso, separes una cantidad, ya sea un porcentaje o una cantidad fija de ese ingreso que estás recibiendo y que no lo toques, que tenga una finalidad, es que además hay que aprender a plantearnos metas, esa es otra bronca, pero hay que separarlo desde el principio, es lo primero que tenemos que hacer, Nelly. O sea, que el primer egreso debe de ser el ahorro. ¿No? ¿Tú cuánto opinas, Nelly? Sí, definitivamente, y por lo menos, por lo menos, por lo menos debe de ser un 10% para mediano, corto plazo y otro 10% para tu vejez. Ah, claro. Y además. De fijo. A ver, aquí hay otra, Nelly. Esta parte del ahorro, lo que yo estoy separando de este 10%, hay gente que te dice, oye, pero es que si recibí dinero adicional y ese yo no lo tenía contemplado en mi presupuesto, ¿quiere decir que tengo más dinero para gastar? Si quieres, sí, pero según las normas, no. Debería ser, tengo más dinero para ahorrar. Tengo más dinero para ahorrar, exactamente, así es. O que tengan claro que sí van a gastar, porque también ahorren, ¿no? Porque el gasto es un beneficio momentáneo, pero el ahorro es un beneficio permanente a futuro, es el no darle lata a tus hijos, el sentirte independiente, el poder seguir gastando en lo que tú quieras, el seguir pudiendo viajar, si es que te gusta. Y a lo mejor, si te das cuenta, prefieres eso al zapato nuevo o a la bolsa nueva. Que se va a quedar nuevo tres meses, dos meses, seis meses, cuando no mucho. O lo vas a tener que vender después para poder seguir subsistiendo. Y a ver, va, se vale gastar. Ah. Y, perdón, Gaby, para lo que acabas de decir también, se vale a lo mejor comprar algo que te guste que vaya ganando valor. A lo mejor una obra de arte. Sí, claro. Que se ve muy bonito en tu casa. A lo mejor un cuadro que se vea muy bonito en tu casa. O sea, que a lo mejor cuando tienes dinero y la posibilidad de comprarlo es el momento de hacerlo para después, si lo necesitaras, venderlo. Ah, claro. Sí. Como inversión. Claro que se podría. Claro. Pero también creemos, Nadie, que no somos tampoco tan cuadradas. Como para decir que nunca gasten. Sí somos. Sí somos. Sí, pero no tantos. Para que nunca gasten. Gasten, claro que sí. Por supuesto. Pero ordenadamente. Claro. Y entonces, así como gastan, que tengan en sus metas también el ahorro. Que mi meta es gastar, sí, pero también mi meta es ahorrar. Sí. No quiero que todo se me vaya entre las manos como el agua. La verdad es que debemos intentar todos tener nuestra meta de lo primero que hacemos es separar. Y ojo, como se los hemos dicho en los consejos también en Instagram, si a ustedes les cuesta trabajo, hay aplicaciones de los bancos que les ayudan para que ustedes no sufran. Porque en ese momento ustedes programan que se paran una cantidad de dinero y directo se separa. Igual lo de CETES hay una forma de que ustedes pueden pedir que cada quincena o cada mes se separa una cantidad y así se va a hacer. Y entonces ya no les cuesta trabajo a ustedes, ¿sabes? Claro. Y también hay apps que te ayuden a sacar tu presupuesto y que te ayuden a hacer esos porcentajes y que te ponen en rojito cuando estás arriba de los porcentajes deseados. Así es. Pero para eso también lo tienen que anotar. Es importante. Todo es anotar. El primer secreto es anotar. Sí, claro. Ya después vienen otros más difíciles. Y es medio cansado y es medio sangroncito y es medio tediosito. Pero si queremos estar bien con nuestras cuentas, necesitamos tener la información. Y no hay nada mejor que estar bien informado para poder tomar mejores decisiones. Y para estar informado hay que escribir. No hay más. No hay más. No hay más. No, no es mental. No es suma mental. Claro que no, Nedi. Y además aquí hay otra cosa. Cuando uno decide esta parte del ahorro, ¿para qué podemos usar ese ahorro? ¿Cómo planteo mis metas, Nedi? Pues a corto, mediano y largo plazo. El de largo plazo en verdad es la pensión y no se toca. El de corto plazo, largo plazo es a lo mejor si quieres un viaje o si quieres comprarte algo en específico y tendrías que ocupar esta técnica que es súper conocida que es la de Smart, ¿no? De tener una meta bien específica en un determinado tiempo y con características muy, 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 muy claras. Si yo, por ejemplo, digo, quiero hacer un viaje en un año, el cual me cuesta 100,000 pesos, no es lo mismo decir que lo voy a juntar el último mes que lo voy a juntar en los 12 meses. Si decido juntarlo en los 12 meses, pues entonces nada más voy a tener que ahorrar alrededor de 10,000 pesos mensuales, o sea, alrededor de 2,500 pesos semanales. Y a lo mejor lo ves más viable que si estás a punto de irte, exacto, todo de golpe a punto de irte a la vacación, ¿no? Que ya no te dio tiempo de juntar tus 100,000 pesitos. Y ahí viene otra buena, Nelly, que, bueno, que siempre nos hemos dado cuenta cuando hablamos de estas metas, que cuando no aplicamos el ser objetivos, todo esto que decías de Smart, puede pasar que al no alcanzar la meta, yo entonces me voy a sentir mal, me voy a sentir defraudado, me voy a sentir triste. Y entonces a lo mejor gasto lo que había ahorrado en algo que no quería, que no necesitaba, y pierdo todo lo que yo había logrado en ese momento. Claro, y generalmente cuando haces las cosas a último momento, que fue el último consejo que diste tú, que cómo me hiciste reír. Me acordé tanto, la verdad. Sí, por supuesto. Es que esto hay que contarlo, nos quedan dos minutos. Entonces, yo me fui de viaje, hice mal mi reservación, en vez de ponerle junio, le puse julio, y cuando llegué al hotel, pues resulta que ya no había cuartos, y me terminó saliendo mucho más caro. Y curiosamente, mi hija al regreso no hizo el check-in en el avión 24 horas antes, sobrevendieron el vuelo, terminó perdiendo el vuelo, y le costó también entre la comida, a donde tuvo que ir, en fin, le terminó saliendo más caro. Entonces, Gaby, ¿tú qué propones? ¿Hacer las cosas a último momento o anticipadamente? Como lo que decimos siempre, si tomas tu tiempo para elegir muchas cosas, por ejemplo, si vas a elegir una pareja, si vas a estar saliendo con alguien, no sales con ella y el primer día le dices, ¿quieres ser mi novia o vamos a andar? O ya vamos a casarnos. Si no, pasa tiempo, lo mismo sucede aquí, tomen su tiempo para organizar su vida financiera. Sí, que fíjate que es algo muy diferente con mi hermana y yo, yo generalmente en los viajes los organizo con mucha anticipación, y ella generalmente no, porque generalmente no sabe cuándo va a tener vacaciones. Entonces, ¡conócete! Sí. Vea la importancia de conocer, ni modo, no sabes cuándo vas a tener vacaciones, pues te va a salir tantito más caro, y pues ahorra un poquito más. Exacto. Pero si puedes planear, pues el chiste es planea. Exactamente, y Nedi, ¿qué crees? Sí, se nos fue el segundo bloque. Dije que tenía dos minutos y lo logré. Y los cumplí. Y los cumplí. Jugadores, ahora sí ya estamos aquí de regreso. Ahora, Nedi, pláticanos, ¿qué consejo seguiría? Ya vimos lo que serían los ingresos y los egresos. Exacto. Ya vimos ahorro. Ya vimos ahorro, y ahora me gustaría ver deuda, Gaby, que es otro del que hemos hablado. Otro del que hemos hablado en nuestros consejos semanales, que mucha gente quiere sacar una tarjeta de crédito. O sea, hay un instrumento que se llama tarjeta de crédito, en donde el banco te da un plastiquito, te da un app en tu teléfono, y tú puedes gastar el dinero del banco y se lo tienes que devolver. Los bancos, otra vez, su mercancía es el dinero. O sea, quieren prestarte, quieren que no pagues a tiempo y quieren que te endeudes porque eso les repercute en tener intereses a favor de ellos. El chiste es que tú te fijes en aprovechar ese préstamo que te hace el banco y lo devuelvas completo para que lo ocupes como medio de pago, no como deuda, sino como medio de pago, y se lo regreses y no te cueste. Además, eso es súper difícil, Nedi, porque tienes que estar al pendiente de varias fechas. Exacto. Tienes que estar al pendiente de la fecha de corte porque eso es lo que le vas a tener que devolver al banco. Y luego tienes que estar al pendiente de la fecha de pago, que generalmente es 20 días después, para que no te cobren intereses. Y tienes que estar al pendiente también, Gaby, de, pues sí, que no abusen, que no abusen de ti y que no te pases de lo que no tienes. Claro. O sea, si te dan un límite de 3 mil pesos, pero tú sabes que lo que vas a tener de ingresos van a ser solo 2 mil, pues no puedes tomarlo como un aumento de sueldo y gastar los 3 mil. Tienes que tomarlo como medio de pago, solo los 2 mil. Oye, y además aquí también vale la pena aclarar, ahorita que estamos hablando de la tarjeta de crédito y ahorita nos falta una fecha, ahorita que la comentas, Nedi, que ustedes ya hay bancos que les permiten elegir la fecha que quieran de corte para que ustedes se adapte a lo que mejor les funcione. Esa es una. Dos. También estaba escuchando el otro día que hay unos bancos nuevos que no son los 20 días después, sino que son menos días. Hay unos que son a los 10 días, a los 5 días. Entonces, verifiquen siempre, siempre, siempre cuándo es esta fecha de corte y la fecha de pago, porque ha variado también. Y me dijeron que hay unos bancos nuevos también, Gaby. No lo sé, no lo he estudiado. Mal por mí, estoy mal informada. Pero que te empiezan a cobrar intereses desde la fecha de corte. No, no lo sé. A mí se me hace que eso debería de estar prohibido, pero escuché a alguien se quejó y no sé si ese alguien hizo mal las cuentas o es verdad que le empezaron a cobrar desde la fecha de corte. Hay que tener muchísimo cuidado. Hay que leer el contrato y hay que estar bien informados. Es que volvemos a lo mismo. No es que seamos repetitivas, es que simple y sencillamente todo va de la mano, todo se va encadenando. Sí. Y ahorita que decíamos, Nelly, nos falta una fecha todavía. No tengo idea, así es de que dime cuál. Porque estoy pensando cuál será la otra fecha fuera de mi cumpleaños. No, cálmate. Y el aniversario del programa. No, acuérdense también que tenemos la fecha de pago que bien decía Nelly, que la fecha de corte es cuando ustedes, el banco va a limitar hasta ese día qué tanto gastaron ustedes con esa tarjeta de crédito. Y lo normal, se supone, es que sean 20 días después, 20 días después de la fecha de corte, tienen que pagar ustedes la tarjeta de crédito. Si cae en fin de semana, maravilloso, a lo mejor ya se les fue uno o dos días más. Claro, claro. Pero revisen siempre su estado de cuenta donde dice fecha, límite de pago y fecha de corte para que ustedes también planen sus gastos. Porque a lo mejor dices, a ver, mi fecha de corte es hoy. Ah, bueno, hoy que corta la tarjeta, mañana puedo firmar algo y no van a ser 20 días los que tengo de plazo. Sino que van a ser 50, porque son los 30 días para que venga el otro corte más los 20 días que te dan para poder pagar. O sea, si sabes utilizar bien tu tarjeta, es una maravilla. El problema. Si no te endeudas y pagas a tiempo, es una maravilla. Haces un buen historial crediticio. Aquí en la universidad, hay universidades que tienen convenios con bancos. Aquí en la universidad tenemos el convenio con un banco. Por el simple hecho de ser universitario, te dan tu tarjeta de crédito con un saldo para gastar de 3,000 pesos, con un crédito de 3,000 pesos. Y es súper bueno para probar. Sí. A mí me parece maravilloso. Siempre y cuando lo ocupes como medio de pago. No te están dando 3,000 pesos extras. No, no son gratis. Oye, además, eso nos preguntan mucho, Nelly, que si les recomendamos como estudiantes tener tarjeta de crédito. Yo sí, definitivamente. Lo recomendaría al 100%. A mí me costó. Yo tuve de jovencita la tarjeta adicional de mi papá. Y después, cuando me casé, tuve la adicional de mi esposo. Cuando quise yo sacar mi propia tarjeta de crédito, nadie me la daba, Gaby. Porque no tenía un historial. No sabían, no tenían referencias tuyas. Exacto. Y en aquellos tiempos solo te daban tarjeta de crédito si tenías un trabajo, si podías demostrar ingresos. Y aquí te le están dando por el hecho de ser estudiante. Lo único que tienes que hacer es llevar tu credencial de estudiante y empezar a hacer pruebas, a trabajarla bien y a tener un buen historial crediticio que te permite. Después, a lo mejor tener un crédito de un coche, un crédito de una casa, poder ahorrar, poder ocupar las aplicaciones de la tarjeta. En fin. Si no sabes qué tan allá, qué tan lo puedes ahorrar. Aprovecharlo para ti en vez de que todo sea beneficio para la institución. Así es, además, cuando tienen un límite de crédito como este, tienen chance de aprender. Exacto. Entonces, si de repente dicen, híjole, firme 500 pesos y al siguiente mes no tengo para pagarlos, a lo mejor sus papás los pueden rescatar en ese momento. Y me queda claro que nunca les va a volver a pasar. Estamos de eso segurísimas. Claro, claro. Pero la única forma que lo hagan es probando. Claro. Y creo que además de fijarte en las fechas, Gaby, creo que hay dos cosas que se llaman saldo, que sería muy importante de fijarte también en tu estado de cuenta, que pueden confundirse. Hay un saldo al corte que es para no generar intereses. Y luego viene un saldo mínimo de pago. Uy, sí. Platícanos de esos dos. A ver, ahí vienen estos dos saldos. ¿A qué se refieren? Saldo al corte para no generar intereses. Quiere decir que ustedes tienen que pagar esa cantidad si no quieren pagar nada de intereses al banco. Que en realidad es lo que gastaron en el mes que la utilizaron. Y a ver, y no se vale que digan ustedes, es que el banco me está cobrando. No, 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 no. Bueno, el banco tiene derecho a cobrarte lo que te prestó. Ustedes tienen la obligación de pagar lo que te prestó. Y entonces, después de este monto o saldo para pagar, para no generar intereses, tenemos el saldo mínimo a pagar. Que ese me parece peligrosísimo por la malinterpretación que puedes hacer. Exactamente. Y ahí la gente piensa que si pago el saldo mínimo, ya la hice, el banco me quiere de todas formas. Sí, claro, el banco te quiere como cliente, pero en el momento que pagas solamente el saldo mínimo, el banco te va a seguir cobrando intereses, no por lo que no pagaste, sino por el total de tu deuda, porque él te prestó el total de la deuda. Y los intereses de la tarjeta de crédito, Gaby, son iguales a la inflación, son menos o son los más caros? A ver, al principio, si Ned y yo sacáramos la tarjeta, la misma tarjeta de crédito, al principio nuestra tasa de interés sería la misma. Y conforme nos vamos comportando, la tasa de interés se va personalizando. Entonces puede ser que una la tenga más alta que otra y hay gente que no se fija que las tasas de interés de las tarjetas de crédito de estas de fanclubs, de deportes y de grupos, etcétera, son las peores. Pueden tener hasta el 98 por ciento de tasas de interés. Sí, la tasa de interés más cara de todas es la tarjeta de crédito. Por eso es que hay que pagar todo lo que gastamos para que no nos cobren intereses. Y sí, tengan cuidado y ténganlo ahí en sus alarmas, aplíquenlo y no lo apliquen que sea, lo voy a poner para que me recuerde ese día. No, porque si ese día la aplicación no funcionó, ese día no pudieron ir al banco a pagar. Exacto. Ya perdieron y les van a cobrar intereses. Entonces, este, tengan mucho cuidado y mejor paguen todo. Así es. Oye, Gaby, odio regresar al principio, pero nos saltamos las emociones con la que gastan. Y es que es de lo que más, cuando lo platicamos, es de lo que más dicen que nunca habíamos, que nunca habían pensado. Exacto. Y sabes que me encanta, Nelly, el otro día también estaba leyendo acerca de la inteligencia emocional con las finanzas, que te decía todo el mundo, bueno, es que la inteligencia emocional es para que me lleve mejor con la gente. No nada más es eso. No, de verdad, inteligencia emocional es saber reconocer nuestras emociones, porque esas emociones lo que van a ser, las emociones son instantáneas. Y eso que es instantáneo provoca sentimientos, puede provocar que te enojes, que estés contento, que estés frustrado, que estés triste. Y esos sentimientos van a provocar acciones en ti. Claro. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Exacto. Si no nos conocemos, Nelly, ¿en qué momento gastamos? ¿Cómo gastamos? Si estás eufórico de alegría y entonces vas y dices, estoy tan contento que te invito, Nelly, ¿qué quieres? Nos vamos y nos vamos. Exacto, así es. Las cuatro emociones básicas serían esas, alegría, tristeza, miedo y enojo. Entonces, piensen, recuerden, o la siguiente vez que vayan a hacer un gasto que no necesitan, piensen, no es que piensen, es que más bien se den cuenta qué emoción están viviendo más. Esta, el que gasta alegre. Ay, no. O sea, alegría, slash, enamoramiento. Enamoramiento, sí. Y eso es peligrosísimo, Javi, porque a lo mejor quieres demostrar con, insisto, una súper bolsa o una súper cena o un súper regalo, el amor. Y el amor, pues, no debería de ser forzosamente expresado en monedas. Y no es necesario a lo mejor para la otra persona recibir eso. Y ahorita me estaba acordando justo de cuando vinieron a hablarnos del 14 de febrero, Jesús y Fernando, que decían, Jesús, es que una novia llegó de repente, me dio una cartera de una marca muy importante. Y entonces, yo le tenía unas galletas de estas de chispas de chocolate. Y, pues, ya me sentía comprometido, porque yo había entendido que nos dábamos cualquier regalo. Y entonces, ese compromiso va a provocar que gastes otra vez más. Y generalmente va escalando y escalando y escalando y a lo mejor no lo tienes. O a lo mejor es ideal guardarlo para si llegas a tener una relación más seria con esa persona. Sí, claro. Y el miedo, por ejemplo, Gaby, que es otra de las emociones con las que más se gasta, el miedo, llámenle actualmente como ansiedad, como, sí, como ansiedad o como frustración, es de las que más están gastando porque ahora se puede comprar mucho en línea. Además, esa es otra, Nelly, para bien, no para mal. Así como nos decían hace poquito que gracias a la pandemia nos dimos cuenta todo lo que podíamos hacer desde casa. Sí, claro. También comprar. Incluyendo comprar. Y si se fijan, cuando ustedes van a comprar algo en línea, la página donde entran, les interesa que de repente, ay, no se te vaya a olvidar porque la gente que compró esto, compró esto otro. Claro. Entonces, les van a seguir ofreciendo. Y si ustedes empezaron buscando en cualquiera de estos buscadores, llámense Google, etcétera, y no lo hacen en ventana oculta o ventana privada, lo que va a pasar es que cuando lo van a pedir, les aparecen precios más caros, más caros, más caros. Y entonces ustedes van a terminar pagando mucho más por algo que a lo mejor no querían. O no necesitaban. Eso es importantísimo. Es una cosa increíble. Y mira que yo hace unas cuatro semanas caí. No. ¿Qué compraste? Unos zapatos que, o sea, de verdad, yo, mi pie es difícil para los zapatos. Nunca había comprado unos zapatos en línea. Y caí. O sea, ellos quieren que caigas y van a luchar porque lo consigan. El que tiene que poner su inteligencia y su freno son ustedes jugadores. Híjole, pero eso es lo más difícil. Y hay algo que me encanta que de repente hemos hablado, Ned y yo también, que es cuando ustedes estén así con esa ansiedad de comprar, déjenlo en el carrito. Déjenlo en el carrito y dejen pasar un rato. Exacto. Cuando me entrevistó Diana, ay, se me fue el nombre, ay, se me fue el apellido, bueno, de adolescencia positiva, justamente ella tenía una técnica de las 24 horas. Y entonces me encantó porque era, déjalo correr un día. Si al día siguiente llamas frío, lo quieres y ya pensaste que también lo necesitas, que si lo vas a utilizar y tienes el dinero, cómpralo. Pero si no y nada más es una impulsividad, frena. Déjalo. Exactamente. O simple y sencillamente, de verdad, déjenlo ahí, váyanse a dar una vuelta, pásenlo por la almohada. Es decir, váyanse a dormir y el otro día vean si realmente era lo que querían. Y a lo mejor les va a parecer otra cosa diferente y van a decir, ching, qué bueno que no lo compré porque ni lo quería ni era lo que esperaba. Así es. Y verifiquen las páginas donde compren. Así es. Porque conozco a varios que han comprado en línea y es una página pirata y no les llega el producto. Yo, si no reciben PayPal, yo no compro, ¿eh? En ese establecimiento. Qué lindo programa, Gaby. Sí, hablamos del autoconocimiento, de dónde poner tu dinero, del ahorro, de las deudas, especialmente con la tarjeta de crédito y de las emociones. Estuvo lindo, 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 lindísimo. Cierra, amiga, por favor. No, a ver, bueno, mi consejo de hoy es muy sencillo. Síganos en redes. Ah, me encanta. Y en Instagram para oír cada consejo, cada miércoles. Así es, de verdad. Hay veces en que pensamos nosotras que cosas tan sencillas les puede cambiar. Entonces, empiecen desde ahorita. No saben qué les depara en la vida. Disfrútenla, claro que sí, pero también hay que ser conscientes de dónde estamos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Exacto, nuestro Instagram es jugada, es la jugada financiera o jugada financiera. Jugada financiera. Jugada financiera y el logo es verde con un cochinito rosa. Como el que pueden ver cuando vean el programa en nuestras redes, ahí estamos. Exacto. Y Mario, muchas gracias como siempre. Gracias, Marito, chulo. Bonita semana. Gaby, qué placer estar contigo. Siempre es un placer estar así solitas. Así es. Hasta pronto, jugadores. Buena semana.